Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de comida. Qué rico. De comida gastronómica. Qué rico, qué rico. De piqueo, piqueo, piqueo. La jamancia. A comer. Bueno, pues Charito Victoria, ¿con quién se encontró? ¿Con quién? ¿Con quién se encontró? Se encontró con Diana Canto. Si le decimos Diana Canto, pues, que usted diga qué. ¿Qué Diana Canto? Pero si le decimos la queridísima, entrañable amiga de la calle, la Negra Petróleo. ¡Ah! ¡Está, pues! Claro, la Negra Petróleo. Y se fue a una feria, Jesús María. No dejó nada. A jamear. No dejó nada. No dejó nada. Ya era la imaginación. Ah, bueno, claro. ¿Trajo algo? No, no, no. ¿Trajo nada, Charito? Vamos a ver la nota de Charito aquí en la ley de la calle y luego conversamos. Qué rico ese perro. Oye, pues se traigo algo. Abajo, abajo. 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 Vamos, Gareca. Vamos, Gareca, vamos. En pocos meses, nuestra querida selección viajará hasta Rusia para enfrentarse contra Dinamarca. Y como en la ley de la calle estamos contagiados por la fiebre del mundial, hicimos este divertido recorrido futbolero, nada menos que con esta exuberante morocha de la victoria. Una mujer de peso pesado que mueve las caderas como ninguna. Ella es la popular negra petróleo. ¡Chame! ¡Ay! ¡Abrado! Lo primero que encontramos fue este peculiar helado frito, así como lo oye. Con fruta fresca, bañadas en leche sobre una plancha de menos de 25 grados bajo cero, se prepara esta delicia helada. Parece pizza. ¿Qué es eso? Pero no es pizza, Diana. No es pizza. ¿Cómo que no es pizza, Diana? ¿Qué es entonces? Mira la preparación. Es helado, no es helado. Pero te lo juro que yo lo veo a los pizzas. Yo creo que estoy en pizzería. ¡Ja, hermana! ¡Qué miedo! ¿Para dónde? Bebe, bebe. Bebe. Bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Le voy a invitar a mi esposo. ¡Herviosa! ¿Qué tal, mi amor? ¿Rico? Unión rico. Ah, bien rico, mi amor. ¿De dónde eres? Cajamarca. Cajamarquino. Salen unos bebés hermosos. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! En esta feria futbolera no podían faltar los mejores curanderos, chamanes y maestros y harines, que con toda su energía esperan que nuestra selección se lleve la Copa del Mundo. ¡Perú, Perú, 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 Perú! Estamos en la feria del Campo de Marte, donde nos encontramos los mejores yatiris, los mejores curanderos bolivianos. Invitamos a toda la gente que venga acá a la feria. ¡Espérate! Y después de tanto grito y festejo, encontramos a la foquita Farfán y al profe Gareca, nada menos que recibiendo unos masajes. Porque el hecho de que tú me hayas llevado a la moneda no significa, hermano, de que yo no me voy a hacer mis masajes. ¿Qué estás haciendo? Este es Guerrero. 500 kilos. ¡Ah, 500 kilos! ¡Ah, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espacito nomás, hermano! Cuidado con lo que me agarras, ¿ah! A ver, a ver, a ver. Peso pesado, esto es peso pesado, ¿ah? ¡Qué rico! A ver. ¡Ah! ¿Cómo no voy a sentir? Siento todo yo. Este cuello está muy tenso. Mucho, mucho estrés, mucho trabajo. ¡Ah, su madre! ¿De qué? ¿Preocupación del novio enamorado? Me paran sacando la vuelta. Ya le he dicho a mi novio, engáñame, pero no me dejes. ¡Ay, qué rico, por favor! ¡Ay, mira los pechareques no es de la mejor, hermana, por Dios! Si hablamos de nuestro Perú, no puede faltar los más deliciosos platillos, que esta vez llevan nombres peculiares referentes a nuestra selección. Acá tenemos a Gareca y a su cevichito. Su ceviche, te cuente. ¡Claro! Su ceviche. ¡Corazón, ahí está! ¡El purito corazón! Pablo Guerrero. ¡Faticucho! ¡Ay, qué ven! Su brocheta de pollo. Y su corazoncito. Porque ahí, ahí, ahí. Él es bien caminita. Él es caro, es purito corazón. ¿Cómo se llama este plato? Abícola, porque es un homenaje. Abícola, porque él es de chicha. Abícola. Ay, ya no. Abícola, abícola, ¿qué ha dicho, Diana? Abícola. 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 El 16 de junio, nuestros 11 jugadores se enfrentarán en su primer partido contra Dinamarca. Y en la ley de la calle, ya comenzamos a alentar a nuestra selección. ¡Ale, ale, 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 ale! Así, entre bailes y festejos, ya estamos listos para gritar con toda nuestra fuerza, el primer gol peruano. ¡Ale, ale, 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 ale! Ordo, ale, ale, ale. comparte, un yuyito algo nada, nada, ni una entradita y eso que le mandamos tupper para el pueblo, nada, nada bueno